Muchachos, platíquenos, esto es para una entrevista exclusiva para los botijones de la parándula, y veo que hay muchos. Platíquenos, cómo comenzó tu carrera y de dónde son. Ok, nosotros somos Grupo Firme. Nuestra carrera comenzó grabando covers en la ciudad de Tijuana. Empezamos en nuestras carnes asadas, en nuestras cevichadas. Pedas, literalmente son pedas originales, no son actuadas, auténticas. Ya andamos peditos y tráiganse las cámaras y el sonido, vamos a grabar. Entonces, así comenzó Grupo Firme. ¿Y cuándo a ustedes les llega el boom que están viviendo en este momento? Pues vaya, cada uno tiene como 10 años manejando el instrumento que tocan. Y yo creo que Grupo Firme tiene 5 años. Y yo creo que tiene como 8 meses que pegó el boom. Grupo Firme pegó, boom, muchos meses. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo surgió de cantar covers? ¿Y cuándo van a cantar canciones de ustedes? ¿Y Néritas? Pues mire, el cantar covers surgió porque mi compadre Joaquín, aquí, el de la guitarra. ¿En Merengues? Él y yo cantábamos en los camiones y en la línea de San Isidro y en Tijuana y cantábamos covers. Entonces, ¿te acuerdas? No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex. Sí, bueno, ahora el recodo, el tigre. Entonces, cantábamos de los tigres del norte, el recodo, la radiadora. Y nos gustaban, o sea, son canciones que nos gustan. Entonces, en nuestras pedas las empezamos a cantar y a grabar. Que a la gente le gustara foto, rollo. Entonces, nosotros aprovechamos lo que venga. Y a lo que dices, a la gente lo aceptó muy bien. Bendito Dios. Sus conciertos o sus presentaciones son so down. Ahora, ¿cómo se sienten al ver eso? Oh, pues muy contentos, muy contentos. La pregunta es, ¿qué sentirán los artistas de las canciones originales? Que digan, oye, estos nos andan tomando las canciones. No, pero nosotros no queremos problemas con ninguno de ellos. Al contrario, si se puede compartir escenario, por ejemplo, con la arrolladora ya compartimos escenario. Nos invitaron a cantar con ellos. Subimos, o sea, la verdad, nos la pasamos a toda madre. Y con la banda del recodo también. Entonces, mi compadre ya que ni se diga. Viene el dueto con Lenny Ramiro. O sea, los que se quieren sumar, adelante. Los que no, tienen dos trabajos. Enojarse y encondentarse solos. Porque nosotros no venimos a polear con nadie. ¿Con quién les gustaría hacer un dueto? Que tengan ese deseo. Ay, no. Échale, 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 padre. La verdad, la arrolladora. La arrolladora es algo desde que estaba Jorge Medina. Fue alguien que a un servidor lo inspiró para cantar. La verdad que soy súper fan de Jorge Medina. Pero cuando Celse salió de la arrolladora, yo seguía escuchando la arrolladora. Entonces, ya le tiré un mensajito a Jorge. Ya me dijo, vamos a hacer algo. Ya le tiré mensaje a la arrolladora, vamos a hacer algo. Y también ahí alguien muy importante fue Gerardo Ortiz. Pero no me ha tocado conseguir con él. No me ha contestado ni un mensaje ni nada. Pero Dios quiere un día se pueda también. Son muchos, son muchos. ¿Quiere que le entregan al reggaetón? ¿Cómo no? ¿Quiere salir? Fumar, bebé. Subir un video pa' que no vea él. Pa' que se dé cuenta de lo que perdió. Aquel hijo de puta se sienta peor. Claro que sí. Chicos, inviten a un público para este 27 de este. ¡Mítalo, Joaquín! ¡Mítalo! ¡Mítalo, Joaquín! ¿Qué tal? Somos el grupo... ¡Firme! Vamos a invitar a toda la gente este viernes 27 en el Farallón. Aquí no saben qué es. Así que déjense venir. ¡Aguien con el norteño! ¡No se nos va a la casa! ¡Se va a poner perro, señores! ¡100% asegurado! ¡Venga! Claro, güey. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.